Sí, vamos por parte de Hugo Enrique, el plantel ya está concentrado, ya está en un hotel de GF3 en el 5 de siempre, tratar de continuar los preparativos, tal vez así que luego se charlar nuevamente a GF3 para esperar la hora del encuentro mañana. En cuanto a lo que me estás preguntando, aquí viene una partida, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho específicamente y el diagnóstico médico resultó de que para esta partida no va a ser el encuentro. Sí. ¿Desde qué hora entraron ya los muchachos, los convocados y cuántos jugadores fueron llamados por Tiburón para ir al hotel de Yataiti, Juanjo? Fueron llamados 20 jugadores, 11 jugadores, de los cuales 18 quedarán posteriormente, eso se sabe, ¿verdad? Hay algunas novedades, el caso de que está también convocado, ¿verdad? Dentro de esos 20, ¿no? Dentro de los 18, Diego Valdez, ¿verdad? El mudo, que ya se recuperó esta tarde, hizo fútbol, pero esta semana ya hizo fútbol y también podríamos tener alguna otra sorpresa, ¿verdad? Porque también estuvo practicando muy bien Finochetro, el arquero y así que también la novedad también, ¿verdad? De que Miguel Paniagua también ya está a disposición, puede que esté también dentro de los 20, ¿verdad? En fin, el plantel es amplio, el plantel es amplio, queda ya a cargo del profe elegir quiénes van a ser los 18 que le van a acompañar mañana para... Y posteriormente los 11 que van a ir, lo vamos a... Las hojas de rutas, doctor, ahora están por Yatahistí, van a almorzar ya ahí por el hotel, después viene otra vez esta tarde para la práctica en el parque. La cuenta regresiva es la siguiente, 12 y media es el almuerzo, se van a acostar un poquitito, las 4 de la tarde es la merienda, 16.30 parten de Villarrica, perdón, de Yatahistí a Villarrica, van a entrenar en el club ahora en el término, un bule están pegando para volver a Yatahistí, ahí quedan concentrados hasta mañana, la mañana hacen algunos trabajos físicos, de tarde ya presumo que serían más o menos las 6 de la tarde que van a salir de Yatahistí, 6 y cuarto más o menos de Yatahistí, para venir ya rumbo a... al parque nueve. Qué bueno, ya está totalmente la hoja de ruta. Doctor, y Finocheto ya está entre los 20 y también el Mudo Valdés y Miguel Paniagua están ya entre los 20 jugadores? Están, están dentro de los llamados, no de los convocados, de los llamados, para darle un nombre, porque convocados daríamos dentro de los 18 horas, y están ellos, después el resto del plantel casi los mismos, y en fin, ya será lo que va a ser mañana. Sí, sabemos que, doctor, usted maneja todo, todo, ¿quién podría reemplazar más o menos a Aquilino? Es la pregunta que nosotros estamos haciendo, estamos bajando un nombre acá, ¿verdad? Desde anoche, doctor, te comento que estábamos en una ronda así de amigos y... No, este jugador tiene perfil, a este le va a gustar, no, peando jugamos. Ay, así los muchachos, todos son así, en ronda de amigos así de todos, ¿eh? Bueno, claro, por supuesto, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Todos somos técnicos en un momento, ¿verdad? Pero esa pregunta es muy delicada, porque en el campo, en el campo técnico, así que yo creo que, si uno no está pensando aún, y que sí, de verdad, hoy se van a hacer pelotas paradas, y de repente pienso yo de que todavía no tienen los pernos, ¿verdad? Y hoy yo creo que, luego de la práctica, seguro se va a decidir. Se va a decidir, muy bien. Está el abogado Juan José Lupe en línea, en contacto con Rayo Guairá, Beto Martínez. O impió la gente. ¿Qué tal, JJ? ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Sí, y otra pregunta también, a la par, ¿verdad? O impió la gente ahí. Y sí, ¿cuándo vamos? Tenemos un plantel de 35. Sí, sí, sí. Y al vuelo, ¿no tenemos la gente ahí? Sí, pero así lo convocado del partido anterior, al menos, ¿hay cambios? Y yo creo que sí, va a haber cambio, de repente, ¿por qué no, verdad? Que nuevamente esté también Rosalino, ¿verdad? El asunto que tenemos plantea es muy frondoso, ¿verdad? Y quedamos a cargo, al criterio del cuerpo técnico, el buenísimo cuerpo técnico que tenemos, analizar esto, porque las prácticas son a mil horas por día, ¿verdad? Y cada uno se quiere ganar la posición, como dije, ahora tenemos jugadores buenos, y siempre va a haber novedades, gracias a Dios, ahora tenemos recursos, ya en este momento, porque ya tenemos toda disposición. Sí, y eso es lo lindo, se habla mucho en Villarica, hoy en día, es un orgullo para nosotros estar en Primera División, porque no se habla de otra cosa, más aún porque viene cerro porteño. Y así como se habla mucho, a ustedes seguramente se les dice mucho, ¿la gente pide por Rosalino, Juan José? Claro, seguro que sí, ¿verdad? Rosalino siempre tuvo buenos partidos, buenos partidos dentro del plantel principal, ¿verdad? Y evidentemente el público va a pedir, ¿verdad? Aparte de que tiene el club de que es un jugador local. Es por eso, justamente por eso, eso es lo esencial, ¿verdad? Y el tema meaureo, le vimos muy bien de pasar, al menos desde mis ojos, desde mi punto de vista a Juan José, le he visto muy bien, un chico joven, se desempeñó muy bien, no sé si va a tener la misma opinión, ¿verdad? El técnico, pero parece un jugador que pinta muy bien, Juan José. Totalmente, totalmente, deslumbra, la verdad que deslumbra, Nico, porque en las prácticas hacen buenos partidos, se mueve muy bien. Aparte que yo es un chico joven, ¿verdad? Y el otro día, como vos estás diciendo, hizo un partidazo. ¿Por qué no, ahora? ¿Por qué no tenerlo nuevamente mañana? Sí, es muy cierto. Ahora, lateral derecho es más fácil de conseguir, yo creo que hay demasiadas opciones para ese sector, porque para mí que lateral izquierdo siempre cuesta más encontrar, Juan José. Sí, así mismo, lateral izquierdo es difícil de conseguir por el hecho de que sea absurdo, pero lo tenemos bien ahí a Rodrigo, también suele alternar con Elías, ¿verdad? Así que, por ahora creo que estamos bien. Opciones tenemos, ¿verdad? Aquilino no mucho tiempo, entonces, ¿se puede considerar leve su lesión? Es una lesión muscular, muslo derecho. Es una lesión muscular, sí, leve, ocho a diez días, decía el informe. Más o menos así, yo creo que contra el interés le vamos a tener, porque creo que va a ser una semana larga. Mañana hay reunión de la direccional y le vamos a tener dos fechamos.